Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. ¿Vivís en la carne o vivís en el Espíritu? ¿Qué quiere decir eso? No son lugares geográficos, no depende de tu situación económica, no depende de tu preparación intelectual, entre paréntesis, a Dios no le agrada la ignorancia. Y tampoco la pobreza no es una virtud, a no ser si el Señor, para que manifieste su gloria, implica que tengas que estar en escasez. Pero si te esforzás, trabajás, estudiás, sos diligente, sos ordenado, sos excelente, es difícil que no prosperes. Pero no depende de ninguna de esas cuestiones, estar en la carne o estar en el Espíritu. Depende de Dios, única y exclusivamente de Dios. A partir de ahí, comenzamos nosotros a entrar en una responsabilidad también que implica justamente lo que nosotros debemos hacer. Y no nos podemos hacer de lo desentendido, como solemos decir, no nos podemos hacer lo ni embotable, porque si no, nos prosperamos y nos autoengañamos. Le tenía un joven en la consejería. Y bueno, cuando él llegaba en la consejería, yo ya podía ver, no hacía falta ser psicólogo, ni muy entendido, podía ver por su porte, por su vestimenta. Había un lenguaje corporal que decía, ha sido un cartel muy grande de rebeldía. No estoy analizando todo el contexto que pueda estar sufriendo él, ¿verdad? Que de alguna manera como que le pudiese justificar. Pero al final de cuentas, nuestra rebeldía, nuestro pecado es contra nosotros. Vuelvo a decir, es contra nosotros. Por más que tengamos gente que nos abandonó, gente que nos lastimó, gente que nos dañó. Nosotros podemos excusarnos, sufrir todo aquello. Pero lo que a partir de ahí haces, ejemplo, fuimos abusados o violados, el término que se conoce más comúnmente. Desarrollamos una conscupiscencia pecaminosa y después nos convertimos en abusadores, violadores también. No le vamos a decir delante del tribunal, juez, yo lo hice, pero lo que pasó es que cuando yo era un niño, a mí también se me hizo. No, no, no. Acá no se evalúa lo que se te hizo, acá se evalúa lo que hiciste. Al final de cuentas, fuese como fuese la condición que se tuvo que dar para que llegues a esa situación de rebeldía, la rebeldía es contra vos mismo. Y este chico tenía el cartel muy grande ahí. Y era un chico que creció en torno a la predicación de la palabra. Y él me decía, pastor, todas las cosas hizo Dios, ¿verdad? Claro, nosotros somos creacionistas, creemos que Dios es el único creador y hacedor de todas las cosas. Y cuando él fue desarrollando todo, dijo que era bueno, ¿verdad? Sí. Yo ya me di cuenta hacia dónde estaba llevando él la conversación. Porque su peinado, su pulsera, los colores que utiliza. Vuelvo a decir, no hace falta ser psicólogo. Es cuestión de entrar un poquito en YouTube nomás. Y todas las cosas las hizo él y todas las cosas son buenas porque él es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Y le tengo que responder qué cosa. Sí. Porque eso dice la Biblia. Entonces la marihuana también es buena porque él la hizo. Entre paréntesis, es una droga de entrada. No vamos a comenzar a analizar ahora científicamente que no es tan danina o tan perjudicial como otras drogas. Es una droga de entrada, te afecta las neuronas, te va quitando una autoestima, algo en el subconsciente, porque con tu propia mano te estás dañando, sucias tu pulmón. Mil cosas que después te llevan a otra. Está mal. Por más que se legalice en otros países, está mal. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia tiene que ser de Dios, ¿no? Tenemos que estar dependiendo de una sustancia externa para que se alegre nuestro corazón. O usarlo como un ansiolítico natural, como una pipa de la paz. Cierro ese paréntesis. No va por ahí. El tema es que estaba manipulando la Biblia para poder él justificar sus deseos carnales, para vivir en la carne, en esas pasiones engañosas. Y la Biblia se interpreta por la Biblia. Ni siquiera, por supuesto que son muy buenos, un pequeño paréntesis otra vez, los estudios así que se pueden hacer sistemáticos y utilizar gente erudita que se pasó la vida escudriñando las sagradas escrituras. Nos dan así cosas masticadas, deliciosas, ¿verdad? Como esas manadas que traen la comida después de la cacería y lo regurgitan para que los cachorros lo comamos. Pero, cierro ese paréntesis, cuando vos te vas a la Biblia, la Biblia te va a dar la interpretación de la Biblia. Porque la Biblia no es letra muerta, es espiritual. Repito, no es letra muerta, es espiritual. Y adelanto un poquito, se va a entender espiritualmente. O si no, estamos en la carne y le vamos a dar una interpretación como esa. ¿Y cuál es la respuesta que yo le tuve que dar a este joven? Sí, cierto, él hizo todas las cosas y él decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo la vegetación, también dijo, y vio Dios que era bueno. Pero, a causa del pecado, la tierra te producirá espinos y escardos. Y así estamos. Estamos bajo las consecuencias de nuestros pecados, porque nos hemos dejado llevar por los deseos de la carne. Y cuando digo los deseos de la carne, me refiero a toda esa tendencia de buscar placer en desobediencia a Dios. Así de sencillo es, buscar placer desobedeciendo a Dios. Tal vez es el pasaje de la Biblia donde vamos a encontrar esa lucha que todo creyente tiene que tener. Decirle a un pueblo que está a tu lado, tenés que tener lucha con la carne. Decirle, por favor, ahí que viniste con la carne, tenés que tener. Si no tenés lucha contra tu carne, posiblemente no naciste aún. Qué fuerte, ¿verdad? Porque la gente se quiere deprimir porque tiene luchas. Es tu evidencia, es tu signo vital, como el bebé cuando es dado a luz. Respira, tiene signos vitales. Latido del corazón, sí. Que luches contra la tendencia pecaminosa son signos vitales. Ahora, si estás entregado, todavía no has nacido de nuevo. Y Pablo habla de esa lucha que se está dando en el corazón, en el alma. Donde está tu intelecto, donde están tus emociones, donde tomas tus decisiones. Donde el cuerpo parece que litiga y desde tu espíritu. Y el espíritu quiere llevarnos hacia las cosas del Señor. Y la carne quiere llevarnos otra vez al fango. Gálatas capítulo 5. A ese es el lugar donde más elocuentemente se habla de esto. Y se habla como una guerra, hermanos. Un combate. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu. Miren, cuando alguien se enamora, anda de la mano con esa persona, ¿verdad? Y uno no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque está enamorado. Y visto así, hay cada estupidez que se hace, ¿verdad? Se desenvía así por WhatsApp. Pero son tipo cámaras ocultas y le hacen pelear a la gente. Y visto así una chica que se estaban cruzando así en la escalera mecánica. Pan le tocaba así la mano a un novio. A alguien que se iba con otra chica. Un novio ajeno, ¿verdad? Y el otro se quedaba impresionado. Porque justamente era una chica muy linda. Y la pobre novia corría así. Hasta me río otra vez. Disculpenme si suena morboso, ¿verdad? Pero me parece muy ridículo. Le perseguía la otra y encima era absurdo porque subía, la escalera bajaba y ella quería subir. Y nunca terminaba de llegar al final de la escalera, ¿verdad? Porque iba contra la corriente. Y estaba enojada porque él le miró mal. Más bien tiene que enojarse con él. Eso es haciendo la comparación, haciendo la analogía. El Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia dice, no contriteje al Espíritu Santo. Es como que vayamos de la mano de Jesús y nosotros nos sintamos seducidos todo el tiempo y nos dejemos arrastrar. Repito, la clave, nos dejemos arrastrar. Repito, nos deleitemos y procedamos al error. Yo no puedo estar agarrando condenación cada vez que soy tentado. Soy un hombre conscupiscente como cualquiera de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Tengo tendencias pecaminosas. Y a medida que el ser humano abrió más y más puertas, como un efecto dominó, donde incurrió en niveles de pecado, más conscupiscencias tan activadas como un amigo mío. Ya lo comenté. Lo cuento con mucho decoro, sin ofender. Pero es vivencia, hermanos. Y es bíblico. Y cuando se toman los ejemplos, la gente dice, ah, es lo que pasa conmigo. Ah, esto es lo que la Biblia enseña. Este amigo practicó la homosexualidad. Y él me dijo, y él sabe, y ustedes saben también la mayoría, por lo menos, de mi vida apartada de Jesús. Un hombre que he cometido tantos errores que me da vergüenza hablarlo, hasta pensarlo en este lugar me da vergüenza, hermano. Pero él me decía, mira, Pepi, si vos miras desordenadamente a una mujer, ¿eso te va a activar tu conscupiscencia? Por supuesto que sí. Así también nosotros, los hombres que hemos practicado la homosexualidad, si yo le miro desordenadamente a otro varón, me va a activar una conscupiscencia. Porque ya nos hemos tocado, nos hemos estimulado, hemos experimentado una forma de placer. Que solamente por el Espíritu Santo, cuando creí en Jesús, hace que yo me sujete y no vaya de vuelta a esos lugares. Que hoy, desde mi interior me da asco, pero en mi carne tengo esa tendencia. Él falleció por VIH, pero murió con el Señor. Pero vos y yo estamos aquí. Y el mismo combate que él tenía, cada uno según lo que le toca vivir, no diga que Dios tienta. Santiago dice, Dios no tienta, él no puede ser tentado por el mal. Santiago capítulo 1. Cada uno, según su propia conscupiscencia, es atraído, es seducido. Y ahí tenemos que atender, cuidado con abrigarlo en el corazón. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y después voy a leer más ese contexto. Yo no puedo estar sintiéndome en el infierno cada vez que viene un dardo. ¿Por qué? Porque yo ando de la mano del Espíritu Santo, intentando, como dice ahí capítulo 5, versículo 16, no satisfacer los deseos de la carne. Siempre en Gálatas, versículo 17 ahora. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y lo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. Pero los que sois guiados por el Espíritu de Dios, no están, estáis bajo la ley. ¿En qué sentido? En condenación, en condenación. No es que la ley dejó de estar vigente. Para interpretar el error y para interpretar al Cordero sin pecado. Obediente en todo, por eso resucitado. Vamos por favor, vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 7. Fíjense, esta batalla se libra dentro del corazón, dentro de la humanidad de todo creyente, de toda persona. Esta lucha es para, te inclinas a la carne, volvés otra vez a someterte al pecado o vas a abceder a continuar bajo el dominio de Cristo, bajo las exigencias que trae el Espíritu Santo. ¿Saben cuánto tiempo dura este, mientras ojeas ahí hasta Romanos capítulo 7? ¿Saben cuánto tiempo dura esta guerra que describe Gálatas capítulo 5? ¿Saben cuánto tiempo va a durar ese litigio así? Para que no hagas lo que sabes que debes hacer hasta que te mueras. No estoy diciendo mala onda, estoy diciendo abrí bien los ojos. ¿Por qué va a ser hasta que te mueras? He visto a un anciano, un hombre que tal vez ni siquiera una vida sexual, porque estoy hablando de un hombre de mucha edad, tal vez ya puede tener, no sé tampoco ahora, pero muy deterioradito y pasó una señorita y no le miró con respeto. Sigue preso en el corazón y en la mente. Esta lucha es hasta que te mueras y a medida que la enfrentas y a medida que aprendes a dominar tu carne, eso se llama carácter, madurez del creyente. Estoy usando terminología, aquella niña muchas cosas no va a entender lo que estamos hablando, pero a ustedes en su entendimiento yo creo que perfectamente están pudiendo captar lo que estoy hablando. Y no nos podemos quedar como niños. Nuestro llamado es, se siembra pequeño como tal cual una semilla de grano mostaza, parece algo insignificante, pero crece como un árbol. Nuestro llamado no es quedarnos pequeños, nuestro llamado es avanzar. Y Dios, una de las formas que utiliza para hacernos crecer en nuestra vocación de fe, son las luchas contra nuestra propia carne. Es ahí cuando crecemos o es ahí cuando nos atrofiamos. Y eso tiene su consecuencia y lo vamos a hablar también. Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Miren, miren el término que utiliza el apóstol Pablo. Una ley, algo establecido. Hallo esta ley. Viene la revelación. Yo quiero las cosas de Dios, pero hay una ley en mí, en mi moral mal. Parece muy mala onda, hermano. No, no, es así. Es sabiduría de Dios para que entendamos dónde estamos parados y cómo tenemos que vivir. El apóstol Pablo dice muy claramente, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el que ha nacido por la revelación de la palabra que viene de la mano del Espíritu Santo, según ese hombre interior, me deleito en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, es decir, en mi naturaleza humana, en mi naturaleza caída. Veo otra ley que se revela, es rebelde. Este chico que hacía la introducción, yo no sé si se vaya al infierno, hermano. Yo no soy Dios. Pero tengo que emitir juicio, porque lo vamos a leer después en la Carta de los Corintios. Porque se necesita gente que tiene, que tenga juicio, que tenga entendimiento y que hable. Repito, que hable lo que ha entendido. Fundamental. Como la necesidad que hay cuando se apaga la luz en un lugar y queda todo en tinieblas, en oscuridad profunda, y alguien, pin, toca la llave de la luz y todo se nota claro. Fundamental que haya entendimiento y que lo hablemos, lo vivamos. Hayo esta ley, en mí no está bien, dice el apóstol. El hombre interior lo anhela, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hace un clamor, como hace rato cuando cantábamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decí conmigo el versículo 25, la primera parte nada más. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Decirle que está a tu lado. No hay otra forma para ganar. Decirle, pero decirle. Después voy a decir, entender y hablarlo. Decirle, por favor, que está a tu lado. No hay otra forma para ganar la lucha. Es Cristo. Créanme, si hubiese otra forma yo les diría. No hay otra forma. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado. Y ahí está el pasaje que les leí hace rato, Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que han confiado que por medio de Él se puede ganar. Estos son los que no andan conforme a la carne. No quiere decir que no tienen carne. No quiere decir que no tengan tentaciones. No andan conforme a esas tentaciones, a esos deseos. Sino conforme al Espíritu. Sino que andan conforme al Espíritu. Todo esfuerzo que pueda hacer el ser humano para llevar una vida libre de la esclavitud, del pecado o de la inmoralidad, es inútil separado de Jesús. Por eso la gente que tiene religión, aunque puede saber de Jesús, muchas veces son las mejores herramientas del maligno. Repito, hay mucha gente que puede conocer la Biblia, pero no ha nacido de nuevo. No hay una dependencia única en Cristo. Y por eso tienen el conocimiento, es meramente intelectual, de lo bueno y de lo malo, pero su conducta niega que lo bueno sea genuinamente bueno. Y la buena, valga la redundancia, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si decimos, gente, acá tengo, te quiero dar algo, vení por favor, tengo un millón de dólares para vos, para, bueno, no te sirve, bueno, 10 millones de dólares, bueno, una casa en Berbel y Gil, bueno, tres autos, para vos, para tu esposa, para tu hijo, bueno, no te sirve eso, una isla, bueno, ahí sí, bueno, te doy todo esto. Si nuestra vida depende solamente de las cosas terrenales que podemos llegar a tener, a poseer, de las experiencias terrenales que podemos llegar a sentir. Nunca vamos a poder vencer al pecado. Porque aún esas cosas buenas en sí no tienen ningún problema. Se vuelve nuestro tropiezo. Como Jesús le decía a Pedro, me estás haciendo de tropiezo, Pedro, porque estás poniendo tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, aunque éstas impliquen un combate hasta la muerte. Porque Jesús le estaba anunciando ahí en Mateo capítulo 16 que él tenía que padecer y después morir. No vaya que no permití, Señor, que esas cosas te acontezcan. ¿Saben qué estaba diciendo el apóstol Pedro? Pero vamos a quedarnos ahí en la mansión con los... Sí, vamos a quedarnos a vivir acá y después cuando morimos vamos todos al infierno. Es imposible vencer las obras de la carne si no tenemos discernimiento de lo espiritual. Y lo espiritual es entender que Dios es infinitamente superior a todo lo que te pueda proponer el mundo. y rechazarlo a él es infinita condenación también. Por eso lloramos como un niño que está siendo dado a luz cuando nacemos de nuevo. Entendemos el rescate. Ojalá pudiera ser algo transferible pero es algo que se da por voluntad de Dios no es voluntad de carne no es voluntad de sangre ni de varón no es porque sos el hijo de fulano no es porque estás en la religión fulana no es por la buena onda del que te enseñó es Dios el que engendra a sus hijos por su santo espíritu y en la revelación de su palabra. no hay ningún esfuerzo que te pueda acercar a Dios el que se quiera acercar a Dios el que quiere ser puesto como sin pecado delante de Dios observando la ley de Cristo se desliga de la gracia cae decía en aquel contexto de Gálatas de la carta de los Gálatas y el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos una vez más nos enseña a depender de Jesús porque solamente a través de Jesús nosotros tenemos reconciliación con Dios y escapamos como Pablo también le enseña a Timoteo de los lazos del maligno en los cuales en otro tiempo nos encontrábamos cautivos a voluntad de él como dice en primera carta a Timoteo 2.26 2.26 perdón viene una transformación absoluta que literalmente es una nueva naturaleza como Pablo lo enseña en la segunda carta a los corintios dice nueva criatura es ustedes conocen el pasaje verdad ahí en segunda corintios 5.17 las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas imagínense si yo le estoy predicando Cristo es libertad de toda atadura de la carne de todo vicio y yo sigo en las drogas ¿dónde está el poder que predico? ¿dónde está la convicción que yo estoy enseñando? yo no enseño algo meramente intelectual si bien fue impactado mi cerebro porque nos transformamos a través de la renovación de nuestro entendimiento romanos 12.2 mi vida es impactada de una manera que cuesta explicar y de la misma manera como cuesta explicar es imposible resistirse a ese cambio se dio nací ¿qué quieren que les diga? nací y aunque tengo tendencias pecaminosas en mi humanidad hay algo superior morando en mí que no me lo puede dar la religión porque créanme si teníamos nosotros esa capacidad ya hubiésemos cambiado muchísimas cosas y vamos a ir con la varita mágica y vamos a tocar ahí en los lugares de autoridad ¿verdad que sí? no funciona así es un misterio vuelvo a decir y utilizo ahí la porción del primer capítulo de Juan versículos 12 y 13 a los que creen a eso se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales son engendrados por voluntad de Dios primera carta a los corintios capítulo vayan conmigo por favor capítulo 2 versículos 14 y 15 pero el hombre natural el hombre natural ¿saben cuál es? el que nació solamente del esperma y del óvulo ese es el hombre natural naturalmente vive sale de la panza de mamá signo vital es vive es un hombre natural eso Jesús le dijo a Nicodemo capítulo 3 de Juan lo que nace de la carne carne es y la carne tiene sus ventanas la carne tiene su experiencia está contaminada por el pecado que heredamos de Adán su ventana los ojos los oídos los tactos todo 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 los sentidos en sí los sentidos no son malos porque por medio de la vista por medio del oír es la conversión a través de escuchar la palabra de Dios pero estamos contaminados y tenemos comezón de querer oír el error ah Adán pecó y nosotros todos somos pecadores pero que linda fábula no es fábula así funciona es el ejemplo más natural para que nadie tenga excusa en qué sentido ejemplo ya lo di varias veces pero es demasiado gráfico y utilizo otra vez esta herramienta dos personas casadas el hombro la mujer no importa cae en infidelidad en esa infidelidad se contagia de una enfermedad venérea vuelve a unirse con su cónyuge engendran un hijo y el hijo tiene esa enfermedad te pregunto hizo algo esa criatura para merecer nacer enfermo si o no verdad que no pero funciona así pero el hombre natural solamente lo disierne de esta manera que injusto pero el hombre espiritual vamos a leer a continuación entiende ah así por un hombre el primer Adán entraba al pecado por un hombre el segundo Adán entra la salvación por uno entra la salvación así como por uno entró el pecado por uno entra la salvación revelación luz es el óvulo y el esperma espiritual de Dios la palabra y el Espíritu Santo engendran una nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas pero el hombre natural el que no nació aún de la palabra y del Espíritu no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios no tiene la capacidad porque para él son locuras díganme a mí no me pasó y sigue pasando y hasta ahora nos reímos así como se dijo por mí porque estaba loco yo imagínense hermano dejé las drogas dejé una vida ese enfreno y porque comencé a hablar de Dios está totalmente loco está loco para el hombre natural son locuras no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente continúa diciendo el versículo 15 en cambio el espiritual ¿entienden? hay que comprender hay que emitir juicio no le estamos enviando al infierno a nadie nosotros no somos Dios pero el hombre espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿saben por qué? ¿saben qué quiere decir eso? vive en Cristo esa es tu vida entender y vivir si no te puedes gozar en eso necesitas nacer de nuevo ¿cómo hago? primer paso comenzar a llamarle al pecado pecado en tu vida y pedirle profundo arrepentimiento a Dios y si sos sincero vuelvo a juntar esas líneas misteriosas de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios acercaos a mí dice el Señor y yo me acercaré a vosotros cuando oyeras hoy su voz no endurezcas tu corazón responsabilidad humana soberanía de Dios nadie puede acercarse si no es atraído por el Padre Dios es el que quita el corazón de piedra y pone uno de carne pero se juntan en un momento dado y se te abre los ojos espirituales a cosas que en otro tiempo simplemente no podías comprender y te eran también locura como todo el mundo y piensa que tenemos una religión pero va mucho más allá de ser una mera religión las religiones pasan la verdad es eterna los que estamos en la verdad la muerte no nos va a ganar repito la muerte no te va a ganar porque aunque vas a morir como la verdad mora en vos te vas a levantar y la segunda muerte no te va a tocar pero lo que están pretendiendo vivir ahora según la carne y piensan que tienen la vida bueno disfrutar la vida se llenan su boca de cosas que ni entienden están caminando a la muerte y piensan que tienen la vida pero la segunda muerte es lo que le espera porque desnuda una muerte espiritual en la cual se encuentran hombres naturales y van a recibir un cuerpo en el día de la resurrección conforme al espíritu de engaño en el cual fallecieron y aunque se van a levantar su espíritu es de corrupción y su cuerpo es de condenación y esa es la condenación eterna mas nosotros estamos puestos para ser parte del tribunal de Dios el apóstol Pedro dice literalmente que no podemos estar en la carne porque nosotros vamos a juzgar a los ángeles por favor pero el hombre natural él él simplemente quiere dejarse llevar por sus deseos mundanos es una persona no regenerada esta clase de persona no tiene el espíritu de Dios simplemente no tiene el espíritu de Dios mas vosotros no vivís según la carne leo romanos 8-9 sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo simplemente la Biblia dice no es de Cristo recuerdan el ejemplo signo vitales late el corazón respira está vivo está viva signo vitales le gusta le gusta las cosas que a Jesús le agradan le desagradan las cosas que a Jesús le desagradan signos vitales es una vida superior cargada de humillación de humillación es una vida victoriosa atada en el buen uso de la expresión a la obediencia pero el hombre natural está bajo el dominio de Satanás fíjense lo que dice Hechos 26 18 dice para que se le abran los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios esta gente está esclava de la carne esclavitud de la cual si vos no interpretaste que estuviste posiblemente estás en una religión si vos viniste a más que vencedores la religión que fuese evangélica lo que fuese y vos llegaste a la religión diciendo yo soy muy bueno muy buena persona este lugar me necesita no encajas Efesios 2 3 entre los cuales también vosotros vivías en otro tiempo ¿a qué se refiere? a los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos dice por naturaleza hijos de ira lo mismo que todos los demás leí Efesios capítulo 2 versículo 3 Dios hizo del mismo barro de Adán de su descendencia vasos para manifestar su gloria literalmente poner su espíritu repito esto es gloria para Dios tiene que inspirar en alabanza literalmente de la descendencia de Adán del mismo barro formó vasos para gloria pero también no va a ser de todos la fe hay vasos de ira ¿cómo se nota? quedaron atrapados en los deseos de la carne no quieren venir a la luz no quieren venir al entendimiento no quieren entender el juicio porque sus obras eran malas y no las querían dejar es una naturaleza de error esta gente pertenece al mundo o almas adúlteras que fuerte estoy leyendo Santiago 4.4 recuerden el lugar de tu decisión tu alma tu entendimiento tus emociones tus decisiones almas que deciden ser infieles almas que deciden hacer el mal almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios esta gente rechaza el Espíritu Santo de la verdad y confían en sus razonamientos y en sus conocimientos al punto tal que son comparables como a un ciego y con mucho respeto porque hay gente no evidente que es creyente pero esta carencia física describe un aspecto espiritual el ciego tiene registros en su mente de espacios a través de pasos tiene como un mapa en la mente también tiene el bastoncito mide puede saber si hay un peldaño o hay una pendiente y uno le puede ver transitar se puede subir en el colectivo puede hacer muchísimas cosas casi casi como un vidente si se le respeta pero él no ve y enojarse con un hombre natural un varón o una mujer que no tiene en el Espíritu Santo porque no entienden estas cosas es tan ridículo como enojarse con un ciego que le dice no ves pico allá que allá está la franja peatonal y que vos por ahí no ve los colores no sabe no ve se puede imaginar pero él no ve y tiene un rango así más o menos dentro de su casa él sabe que tantos pasos está la sala sabe que al otro lado está el baño sabe que sabe todo en su mente tiene todo el espacio del baño donde está el inodoro la ducha todo eso él tiene ahí pero él sale al mundo exterior él no tiene idea de lo que hay así es el hombre natural pero cuando uno ve wow ¿dónde estaba todo esto? así es el hombre espiritual él juzga las cosas porque las ve por eso Jesús dijo vine a dar vista ¿a quiénes? ¿a los que veían? ¿están ahí hermanos? ¿alguien puede decir? Jesús dijo vine a dar vista aleluya están vivos y saben la palabra de Dios bueno tal vez puede deducir por lógica no le vas a dar vista al vidente vista al ciego el hombre natural vive solamente en la limitación de su razonamiento de lo que puede entender en su limitación pero el hombre espiritual es alguien que piensa de la mano del Espíritu Santo me encanta fíjense ahí habíamos leído 14 y 15 voy a leer ahora 11 porque ¿quién quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre? es como la caja negra que tienen los aviones que tiene todo el registro tu espíritu sabe de la mano de tu conciencia sabe estás haciendo bien o estás haciendo mal y continúa diciendo siempre hace esa comparación entre las cosas creadas para poder entender el diseño o la mente del diseñador del creador entonces repito ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino aparece ya con mayúscula la palabra sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo una vez más con minúscula refiriéndose a un mundo espiritual de engaño de oscuridad de ceguera de rebeldía de desobediencia nosotros no hemos recibido ese espíritu sino el espíritu otra vez con mayúscula que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido para que entendamos las riquezas que tenemos en él continúa diciendo versículo 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana esto es una gloria hermanos no hay un libro igual a las sagradas escrituras no hay son blasfemos son inspiraciones demoníacas que quieren comparar con corrupciones de demonios a la revelación de la gloria que es en Cristo esto no está hablado con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual y terminaba ya leímos el 14 y el 15 el versículo 16 dice porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá quien le va a decir como hacer las cosas mírala que está a tu lado y yo te voy a guiar para que le diga el final de este versículo mirala que está a tu lado vos tenés la mente de Cristo ¿sabes por qué? decíle porque eso dice la Biblia más nosotros tenemos la mente de Cristo es palabra de Dios no todos los creyentes hacen el esfuerzo de vencer las tentaciones carnales no hacen el esfuerzo hermanos no 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 se someten a la directriz del Espíritu Santo que moran uno trayendo convicción sobre el error no solamente convicción sobre el error trayendo convicción sobre el llamado sobre el amor que es en Cristo Jesús y no solamente convicción sobre el llamado trayendo convicción sobre la victoria sobre las huestes espirituales de maldad que saben utilizar perfectamente la artimaña del error para tentarnos según nuestra carne pero nos viene y nos convence el Espíritu en el que somos engendrados para comenzar a ejecutar victoria sobre todo aquello que no tenía esclavizado se tiene que notar la victoria vos sos nosotros somos el testimonio de la tumba vacía de que verdad nuestro Salvador venció la muerte y su victoria y su eternidad el mismo Espíritu que lo vivificó levantándolo de la tumba al tercer día mora en nosotros habita en nosotros es glorioso infinitamente glorioso pero no todos deciden luchar Pablo le dice ustedes son carnales como se manifiesta la carnalidad de cristianos porque Pablo le saluda en la carta a los corintios en esta carta también en la primera le dice a los santos así comienza la carta le saluda a la iglesia pero le dice como yo le voy a hablar a ustedes como a espirituales como yo le voy a decir mira Ana allá está allá está el camino que tenés que caminar si estás con bastoncitos tenés que estar en el ABC del cristianismo como se manifiesta celos es lo que dice es lo que dice ahí primera carta a los corintios capítulo 3 versículo 3 contiendas disensiones gente que después de tolerar cuestiones de su carne les cuento así una una anécdota una vez me entró un celo hermanos un celo porque yo yo me creí merecedor de un lugar que se vivió acá en la iglesia con la trayectoria y todas las cosas que hasta si se quiere puede justificar como ciertas y se le reconoció a otra persona me entró un celo así nunca le conté a nadie ni al pastor no le conté pero siento hablarlo ahora acá con ustedes el espíritu que mora en mí me dijo no está bien me desnudo usó el evento me desnudo cosas que estaban en mi corazón yo no podía llegar al pastorado así siendo carnal impulsado por mis pasiones que lo que es Pablo dijo que lo que es Apolo uno planta otro día Dios es el que da el crecimiento y como salió el celo como cubrí mi desnudez con Cristo quien es Cristo la bendita Biblia la palabra de Dios leyendo la Biblia ahí en Filipenses capítulo 2 dice estimando a los demás como a superiores a uno mismo boom se soltó eso me liberé me estaba preparando el Señor para poder ocupar un lugar como esto acá se te se te elogia acá se te honra no puedes llegar canal bueno pero yo no voy a ser pastor sos padre sos madre sos un pastor sos una pastora de esos de esas saetas de esos niños que Dios te da si sos carnal prepárate para ayudarle al enemigo prepárate para ayudarle al enemigo si sos carnal diciendo en la iglesia cantamos al santo pero tu vida no es santa celos contienda gente que hablan rebeldía y después una vez que esto se tolera ya es la antesala porque ya está en la carne de que se tolere la inmoralidad lean primera carta de los corintios estoy siempre capítulo 5 no le atajaban el carro a un hombre que fornicaba con su madrastra ahí estaba como si fuese que nada pasaba y después una vez que pasa la inmoralidad que pasa hermano ya estás en la carne ya ves pecado que ni siquiera juzgas vuelvo a decir a nadie que le enviamos al infierno gente pero nosotros no podemos entre comillas ser más bueno que Dios entonces después que viene ya la gente comienza a tomar la palabra de Dios a medias ya no le da la reverencia y la seriedad a la Biblia y se comienzan a torcer los versículos y sin visión sin Biblia el pueblo se desenfrena y ahí la gente pierde la santa devoción o la genuina devoción hacia Jesús y comienza a adaptarse la iglesia al mundo y cuando digo comienza adaptarse la iglesia al mundo me refiero a las organizaciones religiosas porque la iglesia del Señor nunca será amiga del mundo porque el que es amigo del mundo leíamos Santiago 4 4 se constituye en enemigo de Dios es el sistema no es que le vamos a odiar al mundo le vamos a agarrar la metralladora le vamos a matar a todo el mundo de tal manera amó al mundo que dio a su hijo se refiere a la gente el que se constituye amigo del mundo se refiere al sistema la rebeldía que encuentra comunión con la naturaleza caída nosotros hermanos fuimos llamados a apartarnos de todo absolutamente todo lo que nos contamina no vamos a demonizar cosas que no lo son pero si te contamina por ejemplo tomar bebida alcohólica déjalo si te contamina ver novelas si te contamina ver películas que tienen situaciones eróticas pasan a esa parte o déjalo no le calles al Espíritu Santo si te contaminan conversaciones de amigos que no temen a Dios no son amigos no son amigos por amor a Cristo no le hagas caso de las emociones se vos su amigo repito se vos su amigo tomando que cosa juicio postura contra la condición que viven no contra sus vidas contra la condición que viven por amor a sus vidas porque si la sal deja de estar salada de que sirve más sino para hacer burla para hacer holladas por los hombres nosotros somos la luz pero si nosotros no aprendemos a disfrutar de la santidad algo que es único y exclusivo de nosotros Pablo le decía que comunión tiene la luz con la tiniebla que hace de leal entre los santos ustedes no saben estoy otra vez en la carta a los corintios ustedes no saben que son templo de Dios ustedes pico no entienden que el altísimo mora en ustedes y que los cela con ese celo santo de que lo dio todo y espera nuestra respuesta conforme al poder del que lo dio todo para que para que experimentemos el poder del todo el poder del todo poderoso actuando a través de nosotros no podemos hermano resucitar todos los muertos amén yo quisiese estoy hablando victoria sobre el pecado estoy hablando convicción en tu mente cuando hablas la salvación se genera el milagro más grande cuando viene de la persona de un hombre de una mujer entregados a Dios viene el mensaje de la esperanza que es en Cristo Jesús se comienza a gestar en el ser interior de ese que está oyendo el milagro más glorioso que va a existir sobre la creación naturaleza divina es un nuevo ser es un hijo una hija de Dios marcado ya para eternidad nos vamos a encontrar todos en aquel día cuando el Señor se manifieste y vos vas a saber a quien le predicaste vas a saber quien te predicó vamos a comenzar a darle gloria que se yo al hombre que me predicó mi mamá mi papá lo que fuese me llevó papá la Biblia mamá me enseñó a orar y después quien le enseñó a ellos ahí después continúa la historia que se yo aparece el primer misionero no se después aparecen tal vez los apóstoles Pablo Pedro después aparecen que se yo los patriarcas y nos vamos hasta el último y ahí están Adán nos vamos verdad porque también por la fe ellos fueron cubiertos con la piel del cordero pero cuando lo veamos a él cuando lo veamos a él hermanos cara a cara lo vamos a ver lo vas a ver con tus ojos redimidos tus ojos fueron comprados ahora no lo podemos ver porque caeríamos muertos pero nos lo vamos a levantar en gloria y lo vamos a ver cara a cara y todo va a tener tanto sentido ahora vemos como por un espejo empañado pero es verdad lo que se plantó nuestro corazón no nos dejemos llevar por las cosas de la carne no aprovechan te hacen perder tu tiempo se te pueden acortar tus días estás puesto para ser luz para ser sal tu parte tu gozo tu genuina alegría la que nadie te puede robar aunque se caiga todo el mundo a tu alrededor es estar donde Dios te llamó a estar ser lo que Él te llamó a ser vivir lo que Él dice que tenés que vivir como sé me vuelvo otra vez a lo que a lo único que sé por su palabra Dios no es un Dios de confusión Él es un Dios de orden y como le decíamos abrir y estoy terminando para que podamos retirarnos y no infringir la restricción del decreto presidencial que nos guarde integralmente espíritu alma cuerpo hasta el día del Señor somos de Él no de una religión estamos en Él nadie nos puede sacar de su mano no hay lugar más seguro donde puedas estar que en la diestra de aquel que te pensó antes de que estés en el vientre de tu madre qué misterio para mí para mí es mucha gloria porque yo sé lo que fui sin Él yo sé el potencial que tengo sin Él también de destruir todo yo esto fundo en un segundo hermano me refiero a la organización vuelvo a decir a la iglesia no ni las puertas del Aves prevalecerán contra la iglesia del Señor los que están genuinamente sobre la roca pero yo sé de dónde se me tomo sé de dónde vengo sé mis luchas y ella una y otra vez el Señor las usa ¿saben para qué? para depender no puedo sin Él y aunque es gravoso esto miserable de mí me uno a Pablo ¿quién me librará? qué bendita dependencia que me ayuda a hurgar a escudriñar lo espiritual y desde mi interior veo que hay cosas que yo no las pude haber plantado es mi Señor morando en mí y me enseña a depender y como soy carnaza también me enseña a tener paciencia con mis hermanos porque venimos todos acá hermanos ¿verdad? y me enseña a adorar porque cada vez que hay un aplauso aquí acá yo no me hacía el Señor Señor espectacular de gusto pero yo sé que es a vos no a los hombres oh Señor no a los hombres a ti sea la gloria ponemos en pie hermanos ¿quién quiere vivir conforme al Espíritu? ¿alguien quiere levantar las manos y decirle yo quiero vivir conforme al Espíritu? y de los que están levantando las manos ¿quiénes de estos luchan con la carne? digamos como dijo el apóstol Pablo más gracia doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro los que vivimos conforman al Espíritu y no conforman la carne